Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con la configuración de Compliance en su versión 7. Es de los pocos plugins que existen para gestionar todas las cookies de nuestra web y bloquearlas antes de que el usuario nos dé su consentimiento. Vale para AdSense, para Analytics y para cualquier otro servicio o script que cargue cookies de terceros. Esta es la solución a máximos para cualquier tipo de web. Muy importante, suscríbete. Pero no te suscribas solo con la campanita, ¿vale? Dale a todas las notificaciones porque si no, no te avisará nunca YouTube porque no funciona. Vale, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es instalar el plugin. Eso sí, solo la versión de pago es la compatible con el TCF 2.2 del IAB, que es lo que exige AdSense para que los CMPs como Compliance y cualquier otro estén certificados. Si no están certificados, no valen para mostrar AdSense, ¿vale? Sí para bloquear el resto de scripts, pero no para AdSense, ¿vale? Entonces vamos al asistente, ¿vale? Yo ya lo tengo completo, me falta alguna cosilla, que es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Para que sepáis cómo se hace. Marcamos que nos dirigimos a la Unión Europea, a usuarios de estos países, en este caso España. Si los usuarios tienen acceso a una zona privada de la web, que en este caso no, le damos a Guardar, ¿vale? Y aquí, muy importante, este es el gran cambio. Antiguamente tú podías generar tu página de política de privacidad, de cookies, etcétera. Pero ahora, con el TCF activado, que es lo que te exige AdSense, tiene que estar marcado como generado por Compliance, ¿vale? Necesitamos la política de cookies y la de privacidad. El imprint no se usa y el descargo de responsabilidad, pues en este caso no lo utilizo. Guardar, ¿vale? Completamos todos los datos. Voy a poner solo los requeridos y me lo voy a inventar. Bueno, no, los pongo, ya está. El nombre o razón social, pues ponemos mi nombre, el correo, el teléfono, pues no es necesario, fuera, ¿vale? Le damos a Continuar. ¿Hemos registrado un DPO en la Autoridad de Protección de Datos? Pues no, soy yo y ya está. Indica con qué finalidad se procesan los datos personales a través de tu web, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tenemos boletín de noticias, obligaciones legales, recopilación y análisis estadísticas, ofre personalizados, no, vender, entregas. ¿Tomas decisiones basadas en procesos automatizados con la creación de perfiles que pueden tener consecuencias significativas para el usuario? Pues no, en este caso no lo utilizamos. Bueno, el contacto sí, obviamente, pago registrando una cuenta. ¿Soporte no? ¿Para poder cumplir obligaciones legales? No, porque no tenemos ninguna especial. Le damos a Guardar y Continuar, ¿vale? Entonces ahora hay que definir qué datos recogemos para cada una de estas acciones, ¿vale? Por ejemplo, el contacto, pues lo único que pido es una dirección de correo electrónico, ¿vale? Si tú pides el nombre, pues lo tendrás que marcar, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo? Pues cuando se terminan los servicios. ¿Tratamiento de datos personales requiere una base legal? Obtengo el permiso de la persona interesada, boletines de noticias, por lo mismo, correo electrónico, cuando terminan y obtengo el permiso del usuario, durante cuánto tiempo, hasta que se terminan. Análisis de estadísticas, ¿qué es lo que recojo? Por la IP, ¿vale? Teóricamente, con GA4 se anonimizan las IPs, pero por si acaso, pues yo lo marco y ya está. Ya sí informo al usuario de que en todo caso, lo que voy a recoger simplemente es la IP. Y obtengo el permiso de la persona interesada en el momento en el que le dé a aceptar al consentimiento. ¿Guardamos? ¿Comparten los datos personales con terceros? Pues igual sí, porque la parte de Analytics sí que lo comparto con ellos. Vamos a hacerlo así, vamos a poner Google INC, País Estados Unidos y Analítica Web. Ya está. Datos, IP. Guardar y continuar. ¿Deseas activar los registros de consentimiento? Esto es por si quieres que el plugin vaya recopilando todos los consentimientos que se han dado, para que sirvan de prueba en caso de que alguien te meta en un litigio. En este caso, le voy a marcar no, pero si quisiéramos ir a máximos, habría que marcar que sí. ¿Deseas activar los formularios de solicitud de datos? Lo mismo, si el usuario puede solicitarte a ti esos datos. Entonces, lo tendríamos que marcar como sí y entonces el sistema permitirá que el usuario descargue los datos. Pero claro, como al final no tenemos ningún registro más allá de los datos de contacto, pues no haría falta. Respectar el no rastrear, esto es que en algunos navegadores puedes configurar extensiones o configuraciones nativas que le dicen a las webs, oye, no traquees mi navegación. Pues le decimos que sí y ya está. ¿Deseas proporcionar una lista de talla de medidas de seguridad tal? Esto va relacionado con el plugin de ReliSimple SSL, que es de los mismos desarrolladores. Entonces, pues no, proporcioné una explicación general. Continuamos. Limpiamos las cookies, ¿vale? Y entonces el sistema de compliance empezará a rastrear y analizar todas las cookies que utiliza la web. Es relativamente rápido. Ha encontrado tres cookies, que son precisamente las de compliance por ahora. Continuar. Le decimos que gestione Analytics. Esto es importante marcarlo, ¿vale? Porque si introducimos Tag Manager o el script de Google Analytics a mano en la plantilla de WordPress, compliance no va a ser capaz de detectarlo. Entonces lo tendríamos que introducir en el centro de integraciones de scripts. Lo hacemos desde aquí, nos olvidamos. Le damos a guardar. Ahora, ¿deseas solicitar el consentimiento para estadísticas? Sí. ¿Deseas que compliance añada Google Analytics a tu web? Sí. ¿Deseas el modo de consentimiento de Google? Por ahora lo vamos a poner que no, porque es en beta. Y aquí indicamos la propiedad de Analytics y a correr, ¿vale? GA4 y Universal, aunque Universal ya Dios lo tenga en su gloria. Le damos a continuar. ¿Deseas utilizar el consentimiento por servicio? No. ¿Tu web utiliza servicios de tercero? Sí. Si marcas que no, pues esto desaparece. Si le dices que sí, sí. ¿Qué utilizo yo? En esta web, pues si no recuerdo mal, Google Fonts. Y YouTube, ¿vale? En principio no utilizo nada más. El CAPTCHA no. Google Maps no incrustó nada. Vimeo nada. Videopress. DeliMotion. ¿Vas a autolojar Google Fonts? En este caso, no. ¿Vale? Pero lo suyo es que las fuentes de Google estén autolojadas, ¿vale? Para eso, por ejemplo, hay plugins como PerfMatters que te lo hace automáticamente y si no, pues lo marcas en no. ¿Qué ocurrirá? Pues que en función de la tipografía que uses, cuando la web se cargue, se verá con la fuente por defecto. Y cuando le den a consentimiento, entonces cargará esa fuente. Pero si el usuario rechaza, verá la web con otra tipografía, ¿vale? Con la que viene por defecto. Entonces, lo suyo es hacer esa instalación manual. ¿Vale? ¿Tu web incluye contenido incrustado de medios sociales como botones, cronologías, vídeos o píxeles? En esta web, no. Pero si sí, pues tendrías que marcar Facebook, Twitter, las que sean. ¿Vale? Yo marco que no y ya está. ¿Utilizas scripts para propósitos de publicidad? Obviamente sí. AdSense. Vale. Y aquí está el meollo. Hay que activar esta. ¿Vale? Antes, podíamos seleccionar esta. Luego, el TCF sin compatibilidad con los productos publicitarios de Google. Y ahora, para tener la certificación que ya te lo pone aquí, oye, tienes que marcar. El TCF con consentimiento y certificación de Google. ¿Tu web utiliza los comentarios de WordPress? No. Si los utiliza, pues marcas que sí. ¿Vale? Y entonces aquí, ¿deseas desactivar el almacenamiento de datos personales mediante la función de comentarios tal? Sí. Yo te recomiendo eso. Pero en este caso, es no. Guardar y continuar. Ha encontrado las integraciones. Bueno, que se las hemos indicado nosotros. ¿Vale? Este es el texto. Anexo de tu declaración de privacidad. Guardar y continuar. Aquí marcamos absolutamente todo. Y sí. Guardar y continuar. Elegimos español. Y le damos a continuar. Vale. Y aquí es donde Compliance va a generar las páginas de aviso legal y política de cookies. Para poder gestionar todos los controles de proveedores de tecnología publicitaria, las cookies de analítica y publicidad, etc. ¿Vale? Son controles que el usuario puede activar o desactivar. Y tienen que estar en estas páginas. Entonces, Compliance te las tiene que generar para poder incrustar los shortcuts que son necesarios para pintar todo el contenido de estas funcionalidades. Le decimos que cree las páginas que faltan. Tarán. Ya está. Luego entramos en esas páginas. Las marcamos como no index. Ya a correr. Y nos olvidamos. Guardar y continuar. Seleccionar. Esto sí. Redireccionar. No. Seleccionar un menú. A ver. Esto es para que si tienes los contenidos de esas páginas en otros idiomas, pues los puedas redireccionar. Entonces, en este caso, no sé si me va a dejar. Dejarlo así porque si no me lo va a meter dentro del menú y yo no quiero. Ya iré yo al footer y añadiré esos enlaces. Marcamos sí en mostrar el banner de consentimiento y activar el bloqueador de cookies y skills porque si no, no bloqueará nada. Concluir. Fiesta. ¿Vale? Y ahora vamos con el diseño del banner. El banner es... El título del banner es simplemente interno. Seleccionamos aceptar, rechazar y ver preferencias. Mostrar en todas partes. Desactivar el banner por si lo quieres desactivar en algún momento. Ocultar vista previa y restablecer. Guardar y continuar. Posición. Yo recomiendo el centro. ¿Vale? Para que esté ahí siempre visible. Control deslizante. Enlaces a documentos legales en el banner. El logo pues lo puedes ocultar. El botón de cerrar que es este de aquí y que tiene el mismo efecto que rechazar las cookies. Pues lo quitamos. ¿Vale? No me hace falta para nada. Porque ya voy a dejar el botón de rechazar. Si queremos que la caja tenga sombreado. Los bordes. El tamaño de letra. Bla, 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 bla. Le damos a continuar. General. El fondo en blanco. El borde en gris oscuro. El texto. Los conmutadores. ¿Vale? Cuando le demos a gestionar. Y aquí pues simplemente el botón de aceptar en verde. Y el borde también para que no tenga borde. Y el de denegar en un gris neutro. Que no incita a que sea algo negativo. Si no puedes aceptar. Y yo puedo elegir el color. Por ejemplo Amazon hace esto. Tiene el color amarillo. Pues bueno, podría ponerlo incluso en azul. ¿Vale? Pero yo prefiero el verde. Y ya está. Guardamos y continuamos. Texto en la pestaña. Gestionar consentimiento. Esto es que el plugin va a activar una pestañita aquí abajo a la derecha. Que siempre estará visible para que el usuario pueda cambiar sus preferencias. Esto es un imperativo legal. ¿Vale? Y la cabecera. Gestionar tu privacidad. Que es este texto de aquí. El botón de aceptar. Pues oye, vamos a ponerlo así. Aceptar. Si lo escribo bien, mejor. Le ponemos el texto de rechazar. El de gestionar. Guardar preferencias. Que es cuando le entras a gestionar. Pues luego el botón cambia y pone guardar preferencias. Ya está. Y luego el nombre de las cookies. ¿Vale? Los textos. Cuando tú entras en gestionar. Verás ahí. Luego lo veremos. Cada una de la... Del tipo de cookies que hay. Le damos a guardar y continuar. Le damos a guardar. Y listo. Mira. Turboviñetas. Esto solo está en mi curso de AdSense. Vale. Y cuando entramos en la web. Pues ya tenemos aquí el botón de aceptar. Rechazar y gestionar. Parece ser que no me ha respetado lo de las mayúsculas. Igual. Eso ya no lo dejan. Si le damos a gestionar. Me lleva a la política de cookies. Fijaros. Ya me ha creado la página. Y me lleva exactamente al sitio donde debo gestionar. Las cookies de estadísticas. ¿Vale? Que esto es lo que veíamos de los textos. Tenemos estadísticas. Las de marketing. Y todos los proveedores. Todos los consentimientos que hay que dar. Y los proveedores que están aquí. ¿Vale? Que hay una barbaridad. ¿Vale? Entonces. Luego te pone aquí ya los datos que hemos puesto. De contacto. Y entonces si yo ahora por ejemplo. Viniese aquí. Y bueno. Aquí nos añade más cosas. ¿Vale? Todas las cookies que se utilizan. En los ajustes podemos quitar luego los enlaces. Y entonces yo vendría aquí. Y le diría. Oye. Pues quiero permitir esto. Seleccionar todo. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo. Ya lo tengo. ¿Veis? Ya me sale aquí la pestañita de gestionar. Le doy a aceptar. Y entonces cuando ya vaya a la web. Pues teóricamente se mostrarán anuncios. Como en este caso. La web tiene poco tráfico. Seguramente no se muestren. Porque es una web de comprar. ¿Vale? Pero ya está. Si yo ahora. Clico en rechazar. Automáticamente. La página ya está recargando. Y debería quitarme los anuncios. ¿Vale? ¿Veis? Vale. Ahora vamos a la parte de ajustes. Donde hay cosillas que hay que tocar. La primera es activar el GeoIP. Para que el banner solo se muestre a usuarios que acceden desde Europa. Si queremos notificaciones por correo. Esto nada. Desactivar la... Caducidad del banner de consentimiento. Un año. Bloqueador de cookies para contenido cargado mediante AJAX. Esto nada. Establecer cookies en dominio raíz para multisitio. Aquí. ¿Deseas utilizar la exploración de sitios híbridos? Sí. Aceptar el uso de la API. ¿Deseas poner un hipervínculo? No. No quiero más enlacitos por ahí. Desactivar el escaneo mensual. Esto mejor que no. Le damos a guardar. Aquí tenemos la parte de la licencia. Y ya está. Y luego la parte de integraciones es donde automáticamente podemos especificarle ciertos servicios. En este caso nosotros hemos marcado Google Fonts y la de la publicidad. Y creo que alguna más. Entonces si añadieramos alguno pues simplemente lo marcamos desde aquí y ya lo tenemos. No tenemos que pasar todo el asistente. Por la parte de plugins te aparecerán los plugins que tienen compatibilidad. Por ejemplo, VP Rocket para tema de caché. Y el centro de scripts que es donde podemos añadir otros scripts de otras herramientas o servicios de terceros que carguen cookies de terceros. Entonces pues simplemente aquí por ejemplo se añade un script si fuera etiquetas por ejemplo de Facebook Ads o de Meta Ads. Y aquí pues si fuera una red publicitaria pues pondríamos los dominios desde donde cargan los anuncios. Por ejemplo en el caso de AdSense es doble clic. Pues se pondría aquí, marcaríamos que es de marketing y el contenido bloqueado es uniframe. Por defecto nada, dependencia, le daríamos a guardar y ya está. Esto es lo que nos sirve para webs que además de AdSense y Analytics tengan otros scripts. Y con esto en principio pues ya lo tendríamos todo. Entraríamos en la web. Teóricamente debería cargar aquí esto de aquí. Lo de gestionar que nos lleva otra vez aquí. Lo tenemos todo y ya está. No hay que hacer nada más. Recuerda que si tu web solo utiliza AdSense y estás seguro de que no estás cargando otras cookies que no sean de AdSense, solo te dé falta el banner que te ofrece Google AdSense en su propio panel. Te dejo aquí el vídeo donde te explico cómo configurarlo. En el caso de que tu web tenga AdSense y Analytics pues te recomiendo Seardata que es un servicio de terceros que es instalar un script y ya está. Tengo un artículo en mi blog también. Te lo dejaré en la descripción por ejemplo. De hecho, revisar la descripción porque seguramente haga correcciones o puntualizaciones sobre este vídeo y siempre está bien que lo leáis. Y si utilizáis pues eso, AdSense, Analytics, Hotjar, Facebook, Pixels, lo que sea, hay que morir a Compliance que es el único que da soporte al TCF 2.2. Ah, que esto me lo preguntan mucho, para Sears Console si lo tenéis conectado no hace falta nada, ¿vale? Porque Sears Console lo único que hace es conectar y con tu web, bueno con SiteKit por ejemplo, el plugin de WordPress, pero simplemente es para verificar que eres el propietario de la web. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya aclarado dudas, así que nada, cualquier cosa nos vemos hoy en los comentarios, dadle like y suscribíos, que es importante. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!